Aquí hay una pregunta sobre Jesús, pero es de Jesús de Honduras, que nos está viendo, así que gracias, don Jesús, por vernos. Y dice, me gustaría saber sobre los dos testigos que habla el Apocalipsis, doctor Alduz, un poquito más de información acerca de estos dos testigos y su papel en las profecías. Bueno, no tenemos mucha información, más la que da el libro de Malaquías, el último capítulo de Malaquías, habla que Elías regresaría antes de la venida del Señor o del día de la ira de Dios para regresar los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Cuando Juan el Bautista se levantó, lo confundieron y creyeron que era Juan el Bautista, que era Elías, y lo mismo a Cristo también, será Elías, decía la gente. Sin embargo, sabemos claramente que no era ni Juan el Bautista, ni Cristo, pero el espíritu de Elías estuvo sobre Juan el Bautista, sin que necesariamente signifique que él era Elías, porque así como el espíritu Juan el Bautista era un espíritu arrebatador, de decir las verdades como a Herodes, no te es lícito vivir, ¿verdad?, con tu hermana, y tener un amante, etcétera, etcétera, así era Juan el Bautista, por eso le cortaron la cabeza. Ese era el espíritu de Elías, también un espíritu que arrebataba el reino de Dios, y es el espíritu que debemos tener todos nosotros como cristianos, aún también, ¿verdad?, ser valientes, arrojados, no tener miedo absolutamente ni del hombre, ni de Satanás, ni tampoco de las circunstancias. Entonces, en el capítulo 11 del Apocalipsis, se nos menciona finalmente a los dos testigos, y posiblemente sea uno de ellos Elías, porque Elías sabemos que no murió, fue arrebatado en el libro de los Reyes por una carroza de fuego, y es una de las excepciones en toda la Biblia de un ser humano que ha pasado de la vida, de esta vida física a la vida espiritual, sin haber atravesado el túnel de la muerte. Él y Enoch, en el capítulo 5 del Génesis. Ahora, también es posible que sea Moisés, porque las pruebas que van a convertir los ríos en sangre, los dos testigos, Apocalipsis 11, Moisés fue lo que hizo en una de las plagas de Egipto. Entonces, se deduce por esto que posiblemente sean Moisés o Elías. Así que no lo sabremos hasta que el Señor venga, y además nosotros ya no vamos a estar aquí. Creo que ya la contestó esta 13 cuando hablaba de, bueno, de lo de su papá. También dice, Rosario, vía Facebook, dice, ¿qué significa, no, qué seguridad tienen cuando vienen las personas de que está en su santa gloria, como dicen la mayoría de las personas cuando pierden a un ser querido? ¿Cómo tenemos la seguridad? Sí. Porque la gente que queda lo dice así, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo puede...? Sí, normalmente cuando alguien muere, los familiares de todo el mundo dicen, bueno, Dios lo tiene allá en su santa gloria, o nos veremos pronto, estaremos ahí en el cielo todos. O sea, algo, ¿cómo hay seguridad de eso? Es la pregunta. Bueno, claramente lo encontramos aquí en la primera carta de Juan, que lo dice en el capítulo 5, sin ningún lugar a dudas, versículo 10, primera de Juan 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, sea tu familiar, creyó en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pregunta a tu familiar, ¿creía que Jesús era Dios? Perdón. ¿Creía que Jesús realmente era Dios hecho carne? ¿Creía en la divinidad de Jesús? Y dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Tú tienes a Cristo, no tienes que dudar de... Pues es que no soy cristiano, es que la Biblia dice, no estamos dependiendo de lo que sintamos, sino de la veracidad de la palabra de Dios. El que Dios, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora bien, si realmente millones de personas dicen, o cristianos, que se dicen cristianos entre comillas, que están llenando las iglesias, que tienen a Jesús en su vida, pues entonces tienen que vivir la vida de Jesús. Porque si no proyectamos la mansedumbre, la humildad, la honradez, la paciencia, el amor por los demás, el amor sacrificial, la generosidad para la obra de Dios, ¿de qué sirve que digas? Porque está en la gloria, no nos hagamos ilusiones. Solamente Dios lo podrá decidir. Pero sí te digo, es un tiempo en el que estamos viviendo, en el que tenemos que asegurarnos realmente que nuestra vida está dando fruto. Porque vino Cristo con la higuera, recordamos, y no encontró fruto, y la maldijo. Y hemos sido puestos para que hemos fruto, y demos fruto en abundancia. Y si tu vida no está dando fruto, si en tu vida no hay cada vez más amor por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por la obra de Dios, tu amor por la Biblia, si no eres un apasionado por la verdad, si no estás enamorado de Cristo, si no tienes una relación con Cristo, diariamente, tu cristianismo es mera religión. Dice Amaris Salarcón, vía YouTube, dice, Pastor, una consulta, ¿ya estará el tercer templo de Jerusalén? No está el tercer templo todavía terminado. Hay un proyecto, hay planes, hay resoluciones de los rabinos, inclusive, hay un proyecto que se llama el proyecto del tercer templo. Perdón, pero este cambio de clima me ha afectado un poquito la garganta. No se preocupe. Este proyecto del tercer templo se ha desarrollado desde hace muchos años, pero es imposible llevar a cabo hasta que no tengan un lugar. Y el templo se encuentra actualmente debajo de la mezquita de Omar, donde está el templo musulmán, que es la cúpula de la roca. Ahí fue enterrado el templo judío cuando los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén y sobre ahí construyeron en el año 600 los musulmanes la mezquita de Omar o el templo de Mahoma, o de Allah, como ellos le llaman. Entonces, los judíos todavía no tienen el templo, repito, necesitarían el lugar, definir el lugar, la vaca roja o Heifer, que supuestamente también he encontrado y no la encontraron realmente porque tenía que ser una vaca que no tuviera un solo pelo, que no estuviera rojo. La examinaron hasta con lupa. Entonces, las que mandaron de Texas a Israel no eran ni calificaban para la vaca que está declarada en el Antiguo Testamento. Así que es posible que hasta que el anticristo venga, él sea el que de alguna manera o a través de una guerra, pueda él garantizarles a los judíos la reconstrucción de su tercer templo. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.